Yo os juro, yo no la voy a hacer nada para dormir, no es cierto. Este, bueno, creo que aquí dos me conocen, dos o tres me conocen. Mi nombre es Julieta de la Torre. Este, pásese, pásese, estamos empezando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, yo me dedico al maquillaje hace más o menos 16 años, que estudié, empecé a estudiar este tipo de área, anteriormente estudié el desarrollo humano, y bueno, me dediqué muchos años a dar clases en una academia de cosmetología, entonces por X o Y me tocó estudiar también cosmetología, cosa que me encanta. No tengo cabina ni me dedico a lo que es hacer faciales, pero ya me dedico a vender... No, yo me gustaría pues... No, yo soy el señor. Entonces me dedico a la venta de productos en todas estas áreas, primero porque me encanta, ¿no? Este, segundo, tengo 45 años, ya mamá, tres hijos, ya abuelita y todo, y entonces me gusta mucho pues lo que es el cuidado de la piel, lo que es el cuidado del rostro, ¿sí? Este, empezó esto como una aventura que nunca lo esperé. Yo no sabía ni que llegué a hacer las redes de mercado, ni sabía de que se preguntaban las redes de mercado. La primera vez que alguien me presentó un ishless, este, me lo vendía carísimo, y ni siquiera me interesó, porque ya, según yo había en el mercado otro tipo de productos que me hacían algo similar, no igual. Total, para no ser si los largos me contratan para una expo, me pongo a poner el producto en una expo a tanta gente pasada, que bueno, los que han ido a las expos de belleza, saben que ahí es una locura. Y este, y... Empiezo en esta aventura de Yenés, ¿sí? Lo primero que hice cuando me llegó mi kit fue calarlo. Antes de meterme de lleno a vender una crema de día o un suero o una... Cualquier tipo de limpiadora, yo siempre trato de utilizar primero el producto porque mi garantía con la gente que me conoce es la confianza. Si yo te vendo un producto y a ti ese producto no te cae, no te gusta o algo, me lo regresas y te lo des tu dinero. A ese grado me tenía que comprometer, aún así con una marca como lo es Illumines y como lo es Yenés, porque no quería yo que mi credibilidad fuera a estar en duda. Entonces, lo primero que pasó es que agarré mis productos y me fui con mi cosmetóloga que me hace mis faciales y uno de mis hijos me hizo este pequeño video que les voy a enseñar rápidamente. ¿Por qué me gustó? ¿Por qué me quedé con Yenés y no con las otras marcas que yo conocía? ¿Eres tú? Sí. Esa también es un tipo de... Para que yo me animé a salir casi cero maquillajes porque ya sabrán. Sí, mi hijo hace muchas cosas de... Es la máscara y llevar. Gracias. No, para la limpiadora. ¿No ves el fudis perfecto? Perfecto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me pasó? Yo creo que quisiéramos esto, pero aquí ya no se van a hacer como un despa. Ah, sí, sí, sí. Está chido. ¿Está chido? Sí. ¿Está chido? ¿Está chido? Sí. ¿Está chido? 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 es porque algo cambió. Tuve un pillín que me quemó el rostro en esta parte alrededor de hace tres años. En dos o tres años he llevado muchos tratamientos cosméticos caros y dolorosos y dermatológicos para evitarme esa secuela, esa mancha que me produjo ese tratamiento y mi inconsciencia de salirme al sol. O sea, no fue culpa del tratamiento, sino que no hubo la suficiente comunicación o preparación de saber que yo, ese procedimiento tenía que durarme por lo menos un mes y medio sin salir de mi casa. O sea, yo me arrancaba el pellejo, me maquillaba y me salía a trabajar porque tenía que funcionar. Y un día se me ocurrió una tonalán, sí con pantalla, protector solar y gorra y todo, pero pues llegué así encendida y se me quemó más todavía la piel. Y todo por cuidarme tres pecas. Entonces, bueno, así me queda la vanidad. Con los que tienes, me llega mi producto. Yo me metí a esto nada más por el X-Less. O sea, yo era maquillista, yo soy maquillista, el X-Less no funciona, voy a ver qué tal funciona. De diez personas a lo mejor a ocho les funciona maravillosamente, a una casi nada y a otra X, ¿no? Entonces, por eso me metí a esto. Yo no estaba interesada para nada en través del mercado, ni sabía de lo que se trataba. O sea, creo que hasta el día de hoy sigo intentando saber bien de qué se trataba. Pero, como lo que es el maquillaje me apasiona, entonces sigo en este camino. Y lo que quiero platicarles y compartirles es que cada que vengo aquí a alguna reunión con ustedes, siempre hay alguien que voy a decir, oye, ¿qué es maquillista? A ella pregúntale. Entonces, siempre me mandan a alguien, oye, es que tengo una cliente que no sé, que se le catela, y que me pregunte que sí para su pie, o sea, veo muchas dudas al respecto. Lo primero, sería muy fácil ponerles a ustedes un video, que hay buenísimo en conquistare.com, para los que no sé si no saben nada de los productos. Y te vas a ver los videos y ahí viene toda la información. Entonces, yo tenía que darles algo extra a ustedes cuando me paro aquí enfrente. Esta es la tercera vez que hago este tipo de capacitación aquí en la oficina. Entonces, ahí antes estuvimos con Juan Carlos Barrios en el seminario, que yo precisamente pensaba, ¿qué hacer diferente? Porque si ya están ahí los videos, no los vemos, o no los utilizamos, o no aprendemos de ellos. Porque a veces nos gusta más el contacto personal, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que me ayuden a llevar esta sesión rápida de capacitación. No sabía que teníamos más acá ahora, pero que me ayuden con sus preguntas, sus dudas. Les voy a dar una explicación rápida de cómo yo considero que se deben de utilizar los productos. Y ya sobre eso ustedes me preguntan si les parece bien, porque la pregunta y respuesta nos la vamos a llevar aquí dos horas, no tenemos tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta antes de empezar? Bueno, vamos a hablar de Ageless y Luminous. Así es, así es. Es que no, manda la mano. Entonces, a mí lo que me gusta mucho es que Ageless lo pones, en dos minutos se te nota algo fabuloso. Pero, ¿qué pasa si no se te nota? Claro. Ok, si tu clienta ves que no se le nota, ¿qué vas a hacer? O sea, ya le vas a decir, ups, bueno, ahí se va para la otra. No, tienes que tener una herramienta, ¿no? O hay gente que te dice, no, es que está padre que en dos minutos me quites un poquito de arruga, pero a mí no me interesa para un evento, me interesa para todos los días. Entonces, tienes que estar preparado para lo que sigue. En la expo me tocó, ahorita que veo chavitos, me tocó, este, chavos chicos, como ustedes, jóvenes, que dicen, oye, pero yo ni me limpio, ni me maquillo, ni nada, ¿no? Entonces, como que a mí esto por qué me va a interesar. Pero, ¿saben lo que más me llama la atención? Me llama mucho la atención que... ¿Alguien me ayuda a poner esto a que se vaya pasando dos minutos? Si no me estoy sobriendo. Entonces, este, les repito, ¿qué vamos a hacer si no usamos el producto? Primero que nada, de los que estamos aquí, que somos unos 10, ¿cuántos de ustedes han usado, por ejemplo, el primer producto del que voy a ver, que es la limpiadora? De todos los días. ¿Todos los días, todos los días? Lo primero para los que sí lo utilizamos, ¿sí? Si ya lo estamos utilizando, los beneficios lo tienen, te digo, fecha técnica tienen todas y de dos tienen todos. Yo lo que les voy a decir, los beneficios es limpieza y cuando una piel está limpia, se lo hace. Eso es como lo base. Muchas amigas me encuentro en el camino que dicen, es que a mí me da flojera desmaquillarme. Y cuando son hombres, ¡ah, no! A mí eso de estarme poniendo champusitos, pues como que no es lo mío. O sea, es lo primero que encuentro. Con lo que yo combato esto, es decirles, ok, ¿te lavo tus dientes? Ok. ¿Tú te bañas todos los días? ¿Te cepillas todos los días? Pues sí. Te lavo. Entonces, si es algo que haces por limpieza, ¿por qué lo haces? Porque alguien te dijo que eso debía de ser para un hábito. Entonces, ¿cómo es que en esos hábitos nuestra mamá, nuestra papá o quien sea, no nos enseñaron a que teníamos que tener el hábito de limpieza con el rostro, siendo que el rostro es como las manos. Es algo que está constantemente expuesto día, tarde y noche, ¿sí? Te maquilles o no te maquilles, seas mujer o seas hombre, es algo que está expuesto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es que nadie nos dijo que nos laváramos y la cara que se salía? Pero sí nos dijeron que nos laváramos los dientes o que las manos antes de comer. O sea, ¿sí me va a entender? Entonces, el primer paso es siempre la limpiadora. Si ustedes me dicen, esta línea es cara y yo no puedo pagar los seis o los ocho o los diez productos, toda la línea, lo que sea, les digo, el que siempre debe de ir de cajón, para todos nosotros, es la limpiadora. ¿Sí? ¿Cuántas veces pueden ustedes tener una buena impresión de una persona? Entonces, si yo llego, te conozco y te veo, yo observo algo en ti, en cada uno de ustedes. Hay quien se fija en el cabello, hay quien se fija en el rostro, hay quien en los accesorios, hay mujeres que en los zapatos. O sea, todos tenemos un visor. Pero eso sí les digo, si alguien está cochino, es lo primero que le vamos a ver. O sea, no importa si está guapísimo, si está genial la niña de cuerpo o lo que sea, pero si está sucia, se nota. ¿No? Entonces, es súper importante por eso una limpiadora. Si no la han usado nunca y apenas la van a usar, les recomiendo que empiecen utilizándola en esta parte de la mano, como cosmetóloga se los tengo que recomendar. Esta parte de la mano, empiezo a usar el producto, veo si no hay una rojez, una irritación, un granito, algo que pudiera hacer reacción. O sea, en teoría, todos los productos en el mercado, en el mercado cosmético deberían de ser hipoalergénicos. Pero el hipoalergénico es 99% probable que no te haga daño. O sea, siempre va a haber un por ciento de algún ácido, de alguna sal que te pueda caer mal. Eso hay que decirlo y ser honesto, ¿no? Porque si no saben, vamos a decirte, toma, te doy el producto y no te va a pasar nunca nada. Y te se te hincha la cara, ¿qué haces? O sea, me la rayas en tres idiomas. Porque ya me ha pasado que alguien cometió ese error. Se puso la limpiadora, se hinchó su cara y le dio hinchada tres días. Hasta que llega conmigo y me dice, haz algo con mi rostro, o sea, no sé qué hacer. No sé si fue el suero, no sé si fue... Y dije, ¿ya no fue la limpiadora? La limpiadora tiene tres ácidos. Y al no saberlo poner o al no saberlo retirar, uno de esos ácidos, si se queda activo, si se queda actuando más del tiempo pose o del tiempo que debe de ser, puede llegar a ser una reacción. La piel reacciona cuando algo no le gusta. Pero hay mucho, mucho, si ahorita lo digo porque es una aventura todo eso de los selles. Pero también la piel reacciona cuando algo le gusta, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver lo bonito de la reacción, pero estamos hablando de lo que la limpiadora puede pasar. Roqueces, un poquito un granito o algo. ¿Cómo lo debemos de hacer? Tomamos un poquito de producto, lo vemos en las manos. Y si ya vemos que nos lavamos las manos y no nos pasó nada, bueno, entonces empiezo con mi rostro. Si se fijan, cada que yo hable, voy a hablar más con estos dedos. En cosmetología siempre nos dicen que estos dedos son como pistola para nuestro rostro. Y son dedos que no deberíamos usar en nuestra cara. ¿Alguien se ha visto en el espejo y ha hecho esto alguna vez cuando fue adolescente? Sí. Ok, jamás se debe de hacer, por eso más o menos lo digo. ¿Pues eso no importa? Pues tienes menos fuerza, de hecho. O sea, si hay que saber exprimir, la verdad. Si no lo sabes hacer y le encajas la p***, lo pasas con esto, te vas a lastimar y muy seguramente va a caer una cicatriz. Es por lo que no lo recomendamos. Entonces siempre utilizar el producto de adentro hacia afuera, de preferencia en círculos. Si son hombres, si son de los que dicen, ay, yo no puedo con estas cosas, agarro el champú y así, está bien, no pasa nada. Se vale. Pero, con muy poquito el producto tiene. En el video que les enseñé ahorita, se dieron cuenta cómo me cubría y me cubría la espuma. Mi cosmetología estaba poco acostumbrada a champús con otra calidad. A la hora que vio este champú, dijo, guau, tres gotas y todo a tu cara, tu rostro y todo y a tu espuma. Entonces eso es importante que lo sepan. Hay champús para la piel que no hacen casi espuma y que la gente quiere a fuerzas hacer espuma, entonces va a desperdiciar producto. Entonces lo que les aconsejo es que con muy poquito tienen, no mandan mostras, no es la mejor crema, la que se usa todos los días. Si no van a usar los productos, le inviertan, ¿no? Luego me encanta cuando dicen, es que yo soy bien floja, pero te compran todas las cremas. Entonces no me checa. Y luego llegan al mes y te dicen, oye, tu crema como que no me funciona. Y le digo, ¿cómo? ¿Te la estás poniendo así en el mañana y en la noche? Ah, no, me la pongo en los domingos. La limpiadora es por lo menos dos veces al día. Y ya si de veras andan con mucha prisa y mucho estrés o son caballeros que les vale gorro, por lo menos tenganlo en su regadera y antes de meterte a bañar. A los que ya se rasuran y todo esto no saben cómo les va a ayudar a que su piel suelte más fácilmente el vello y sea más fácil rasurarse, ¿sí? No les recomiendo rasurarse con la limpiadora, ¿sí? O sea, si utilizan otro tipo de jabón o espuma, está bien. Porque la limpiadora tiene un ácido que te está haciendo unas pequeñas esfoliaciones. Entonces esa esfoliación y la navaja podría evitar un poco más. Yo uso algunas esponjitas de las más sobre. ¿Está perfecto? Ah, sí, está perfecto. Si ya tu piel lo toleró desde 1, 2, 3 meses, no hay problema. Pero tengo que avisarles antes de usarlo de que sí puede haber alguna piel que pueda tener una reacción. Porque es mi forma de decirte que si no haces como indican las instrucciones, te puedes aventurar a que haya un daño, ¿no? Entonces si tomas tu esponja y todo esto, siempre que sea no muy fuerte la tallada. Yo lo que les digo, putis grasos. La gente que tiene putis grasos, ya saben por qué lo digo, están acostumbrados a usar muchos productos para secarse. O sea, lo que quieren es quitarse la grasa. O sea, lo hacen como, se tallan con el trabajo o se ponen productos muy abrasivos. Les aviso que es estimular más la grasa. Un putis graso que sobreestimulas va a dar más grasa. Entonces te dicen, este no me está sirviendo tu producto como tú me dijiste. Y cuando averigüen el proceso que lo usan, casi siempre es por algún error a la hora de utilizarlo. Entonces hay que utilizarlo de menos a más. Empezamos nomás en las noches, o ya noche y día. Empezamos poniéndolo, dándolo una recorrida y enjuagándolo. ¿Sí? Poco más va, cuando va pasando mal los días y vemos que no hay ninguna reacción, entonces podemos aventurarnos a dejarlo unos minutos. Sobre todo, las señoras de mi edad, que ya tenemos esa manchita o ese paño o algo así. O con pieles que son un poco más gruesas. ¿Cómo sé si mi piel es delgada o gruesa? Ustedes toquen su piel. Esta de aquí y toquen esta de aquí. O sea, siempre hay una diferencia entre aquí y aquí. Si es casi igual, niños tienen, o jovencitas tienen la piel muy delgada. La piel delgada hay que cuidarla un poco más. Y la piel gruesa, ¿sí? La piel más gruesa, por ejemplo, está más en la pierna, en el brazo. Pero lo que es la parte de aquí de las manos, lo que es esta parte de aquí, y lo que es el párpado inferior. Tómate, hombre, le da pena agarrarse. ¿Qué te agarras aquí? Entonces, el párpado inferior, es como la piel de China, ¿no? Esta parte tiene nueve veces la piel más delgada que otras partes de tu cuerpo. Por eso hay que usarla solamente para mi gusto, alrededor de los ojos, pero no cerca del ojo. Esa es mi opinión. Aquí Lupita lo tenemos, compartía que ella se desmaquilla con la limpiadora y le va súper bien. Entonces, cada piel o cada persona se anima diferente. Yo el champú de la limpiadora así no me lo pongo lo que es en esta parte, porque ya había dado, tengo que cuidar más este pedacito, ¿verdad? Y el papel de China está muy bien. ¿Se te hace muy abrasivo para esta parte? Muy, no, pero dependiendo la piel. Y volvamos al punto, como tenemos un solo producto para muchos tipos de piel, prefiero advertirles y que ustedes se vayan animando a usar el producto, ¿sí? Es como hay gente que puede tomar una aspirina y no le hace nada, como hay gente que con una aspirina se pone como loco. O sea, tenemos que usar el producto, como es para un tipo de piel. En cosmetología, ustedes me hacen una dermatológica, y hay 20.000 productos para 5 tipos de piel y según yo no sé 3. O sea, la piel normal, la piel mixta y la piel grasa. Es decir, ya tenemos, bueno, la seca o madura. O sea, sería como la siguiente piel. Pero llegas y ahí te inventan que tienes, no, es que tú tienes la piel y sabe como, te sacan así como un chorro de pieles que ni existen. Pero es por la venta de productos. O sea, la venta de productos es lo que dejan. Los cosmetólogos, los dermatólogos, de lo que viven, no es de lo que saben, es de lo que venden. O sea, entonces yo sí les digo, a veces te venden algo que te va a durar muy poco tiempo porque su objetivo es que le vuelvas a comprar. O sea, no le importa tu piel. No es mi caso. Por eso les decía que lleva garantía lo que les estoy comentando, porque hasta ahorita me ha funcionado en 6 meses que tengo utilizando esta línea. El primer mes a mí me desmachó mi piel, lo que un producto muy doloroso en otro momento, que me costaba 3 veces más que la crema de día, no, más, y no me dolió. Entonces, por eso les digo que me quedé con unines, o sea, por eso me quedé ahí. No es porque venda esto y les tenga que decir que es muy bueno el producto. Ayer escuchaba en el seminario lo de las redes de mercado que a veces dicen, el producto no es lo que importa en redes de networking. Para mí sí, o sea, para mí es mi credibilidad, es lo que yo voy a usar. Todos los que estamos aquí están vendiendo rostro, ¿eh? Todos. Y no importa si somos gorditas, flaquitas, chaparritos, güeritos, pretitos, no importa si nos arreglamos de una forma, nos arreglamos de otra, tenemos una edad o tenemos otra. Todos estamos vendiendo presencia. Si llegamos desconchinflados a una cita, es lo que vamos a vender, ¿ok? Entonces, si tu cara no lo proyecta, pues difícilmente vas a poder hacer creíble esto. Y volvemos al punto, si no estamos usando el producto, pues, ¿cómo le van a decir a la persona que es bueno? Yo lo primero que hago aquí siempre es, les digo, les dejo mi celular con mucho gusto. Si tienen alguna duda, no importa, mándenme whatsapp, porque de verdad me interesa que no quememos el producto. Con una persona, una, que más o menos le salga mal el producto por alguna razón, o en su visión, hacen regadero de que el producto no funciona. Entonces, todas las que sí lo usamos y a todas las que sí nos va bien, nos quema mucho una persona que no esté cómoda con esto. Bueno, el segundo paso siempre es el suero. El suero es lo más maravilloso que había yo visto, y por eso es tan caro, y por eso viene en un pomito tan chiquito. Porque todos nos pasa que te dicen, ay, no, es que está súper caro y se me acabó en un mes. Un suero bien utilizado te puede durar hasta tres meses. No es un push completo en la mañana ni un push completo en la noche. Es medio push, de verdad. Los que tienen la facilidad de comprar los sobrecitos, las muestras de Try Me de Estados Unidos, en Estados Unidos se vende en caja con 25 sobres, y cada sobre tiene para 7 días. Ustedes si ya están dentro de esta línea, que supongo todos estamos dentro de la línea, ¿verdad? Sí. No sé si sea por el tiempo por otras. Se los sugiero mucho tener, consigan una caja de Try Me, tengan a la mano y vendan o regalen este producto. Porque de verdad, este producto es maravilloso. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué es muy bueno? ¿Por qué hace lo que otros productos? Sí, una crema de tarro de este vuelo azul, ¿verdad? Te salen 50 pesos. Sí, claro. Y luego hay, me encanta porque, ¿tienes células madres? Te dicen, ¿no? En la tele te dicen que te aplica, tienes células madres. O sea, Chenex no tiene células madres, tiene factores de crecimiento, tiene toda una investigación científica atrás, ¿sí? Y por eso cuesta, ¿ok? No es porque cueste porque hay 18 mil personas ganando de ese producto, es porque el producto realmente es muy bueno. Con eso nos desarrolla. ¿Me doy a entender? Cada que oigamos decir a alguien, ¿es que es muy caro? Yo les regreso la pregunta, ¿cuánto vales tú? Porque lo que tú vendes es tu cara. Pero a todas las edades y en todos los trabajos. Me encanta que cuando entré a Chenex, me enseñé que hay gente que dice, es que yo no soy de esas de ventas. Dije, no soy de esas que venden, ¿no? Yo pensaba igual hace 8 o 10 años, pero les digo una cosa, el día que no tengan para darles de comer a sus hijos o a sus papás por merediar una situación muy difícil, pónganse a vender lo que sea y se van a dar cuenta que tan buenos son para vender. ¿Sí? O sea, a veces la necesidad o el tope te hace darte cuenta de tus habilidades. Entonces, más de no soy bueno en ventas, uno, utilizo el producto y dos, lo recomiendo. ¿Y cuándo lo recomiendo? Pues me dan una lana, pues perfecto. O sea, eso es vender. Recomendar un producto que yo estoy usando y que me va súper bien y que a otra persona les funcione. Eso es vender. Como lo hemos platicado muchas veces aquí en los Open. ¿Vime? Oye, tengo muchas amigas que usan la Pralí y Sisley, que son marcas así, ultra costosas de... La platina de la Pralí cuesta $25,000. Con ellas, ¿qué les puedo decir para que en lugar de comprar su marca de un tralujo se vean para acá? Mira, cuando alguien está muy casado, o con una marca, es muy difícil hacerlos cambiar de marca. Literal. Es como que estuviera yo casada con un señor y alguien me llega y me dirá, pero ella ya está más guapo, mira, y te va a costar menos. Pues es difícil esa parte, ¿no? Hay gente, perdón por lo que voy a decir, y mucho pasa en Guadalajara, que piensan que comprando cierto artículo tienen un estatus social. Porque muchas veces ni es gente que se pone la crema carísima, nomás quiere casi que la vean en Facebook comprando una carísima y que tiene los pomos carísimos en su cara o con sus cosas. Sí, porque está de moda así, que las de Calama, de... Por eso, no dudo que sean muy buenas, no las conozco. Personalmente te digo, si tuviera para esas cremas, muy seguramente estaría en otro lado. Entonces, bueno, el punto es que mucha gente por estatus lo hace. Entonces, ¿qué te recomiendo? Si de verdad quieres convencer, que yo no lo haría mucho, pero si quieres convencer a alguien, consigue testus de training, que es la semanita de suero, y dile, hazme un favor, te doy el training para una semana. En una semana no me vas a utilizar absolutamente nada más que mi training, ¿sí? En la mitad del rostro. ¿Tan segura estoy de que les va a funcionar? Aparte, la piel va a reaccionar de volada, porque precisamente porque su piel está acostumbrada a algo también muy bueno. Entonces, si en alguien que se cuida, que perdón, es mi caso, en alguien que no se cuida se nota mucho más. O sea, esas son mis herramientas, ¿sí? Entonces, les das una semana y solo le dices, si en una semana no te gustó, no me lo pagues. Pero si en una semana te gustó, me lo vas a pagar y vas a comprar el suero. O vas a comprar otra semana, no sé, como lo quieras manejar en ventas. Así, entre más seguro estés tú, porque tú utilizas el producto, o el producto es muy bueno, te empiezas a aventar a este tipo de... Cuando yo le dije a uno de mis chavos, estoy en este negocio con mi hijo y tienes mi hijo a muchos de sus amigos y amigas. Entonces, cuando yo me dije, dije, regálale un beso o regálenlo solo. ¿Cómo te voy a regalar con los 100 pesos? O sea, regáralo. Porque de veras, a veces, cuando regalas tantito, habrá gente que no lo valora, pero la mayoría regresa, si el producto es muy bueno, la mayoría de la gente regresa. Más porque le diste la confianza de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿dudas sobre el suero? Vamos bien. El siguiente, crema de día. Yo, este, ¿cuántas veces se aplica al día? Dos. Mañana y noche. ¿Cómo le hiciste a ponerte medio push en toda la cara? Porque yo sé de que... Muy buena pregunta. ¿Nunca has usado sueños? Sí. Ok. Abre tu sobrecito, el día es lo que hago. Abre el sobrecito y aprieto la mitad. Y de seguro, la mitad es mi dosis. Entonces, tengo mi dosis aquí en la mano. Si se fijan, hasta tengo esta mano más blanca que esto. De verdad. Y me dicen, es como que manezas. No. Porque como si... Soy sorda, me pongo los productos aquí. Entonces, normal que se nota eso. Entonces, me pongo el producto aquí y tomo una gota, una área. Una gota, una área. Estamos acostumbrados a usar cremas baratas o cremas más económicas en tarro que agarramos así como cucharita y lo agarramos, ¿no? Y a nuestra edad, y te digo, o sea, tengo amigas de 50, 60 años que agarran así y piensan que en tres días van a ser jóvenes. No. Precisamente. O sea, no. Precisamente la cara se cuida desde chicos. No se empieza a cuidar. Ya nadie. Pero es utilizar muy poquito precisamente porque el producto tiene la concentración para que con muy poquito te alcance. y estoy tan segura de eso que tengo una clienta que se metió conmigo en mi red y me dijo, no, me salgo de llenes porque esto no me funcionó. En 15 días se me acabó de suero y yo no he notado de diferencia. ¿En 15 días? ¿En 15 días? A pretender suena 10, 53 años. O sea, digo, si fuera operación, definitivamente los cirujanos plásticos quebrarían porque no tendría chamba, ¿no? Después de esto. Pero definitivamente es como a gotitas, a gotitas, donde la parte que tengas más lastimada empieza a utilizar. O sea, si sientes que de repente ya la última gotita como se te acabó, agarras otro poquito, pero si no, te vas educando a que esa otra mitad del training es la que te toca en la noche. Y llega un momento en que de verdad te dosificas, te enseñas a dosificar el producto y te hace el mismo efecto si te pones el sobre completo que si te pones medio sobre. Entonces, se va a distribuir. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso sí lo tengo súper calado. A mí me ha funcionado mucho eso de dar un training y de pruébalo, cálalo. Una cuñada mía me dice, ella es casada con sus cremas muy caras, sin decir matas, y ya me ha confiado alguna vez en mí en otro producto, pero era mexicano y a veces el saber que el producto es americano tiene un plus, bueno, es lo que decíamos del estatus. Entonces, no sé, pero en tres días de que le regalé una semana, a los tres días me dijo, no, no, a mí ese sobrecito está de flojera que la tijera, no sé qué. A mí traigo un pongo completo, o sea, me ha comprado tres. O sea, ya mi hermano ya se pone, mi hermano que juró que la vida sí va a poner, pero la vida se iba a poner estas cosas, porque el suero funciona, ¿no? O sea, no se los quiero vender, ninguna de ustedes se va a dar comisión por una venta, de verdad se los digo, es porque el suero funciona, porque estoy convencida. Bueno, siguiente paso, crema de día, igual, si abiertas un push y te pones un choca, te va a servir igual que si haces medio push y es por zona, por zona. Los bloqueadores solares, mucha gente no la usa porque dice, es que quedó grasosa, o vuelo a que fui a la playa, o por eso no, por algo no les gusta usar bloqueador, es por eso, porque el bloqueador debería de ser una gota y por zona, ¿sí? Pero normalmente agarran y se ponen la crema como se lo va a poner de acá, y entonces se usa un chorro y se ponen todos blancos como Gasparín y por eso no les gusta usar el lente, pero utilicenlo costándoles la vida y van a ver cómo es buenísimo, o sea, claro, claro que te rinde, porque alguien me dice, ¿cuánto se me va a acabar mi suero? Sufro muchísimo, sí, pues sí, sufre la bolsa, pero luego llegas y dejas de usar el suero una semana, dejas de usar todos una semana y vuélvete a ver así cansado y vas a ver cómo es un mejor dinero perdido, porque de verdad el producto funciona y funciona muy bien. La crema de día lo que tiene es que va a hidratar más no desgrasar, ¿ok? Hay gente con mucho desgraso que te dice que a mí las cremas esas con bloqueador no me gustan porque me van a dejar muy grasosa la cara, entonces por eso, porque no saben la diferencia entre hidratar y nutrir, es diferente, hay cremas que regeneran, hay cremas que no regeneran, en este caso la hidratante de día es precisamente para sellar esa naditita de suero que nos pusimos y con esa naditita de suero que nos pusimos y esa naditita de crema de día que nos ponemos a diario estamos cuidando nuestra piel mejor que otro tipo de productos, ¿sí? esto lo hacemos en la mañana y las mujeres tengo que decir esta parte chica lo siento, corrector, maquillaje, polvito y ya todos los días porque es lo que vendemos, un poquito de presencia, podemos andar de jeans diario a veces ser de bonita de caballo ser de tenis no importa pero la cara se tiene que notar que tú le invertiste por lo menos 10, 15 minutos en la mañana, hay gente que me dice no, pero tú tienes la piel así porque ya desde chica te gustaba eso, no, o sea, no es cosa de que me guste que sí me encanta me gusta cuidar mi piel me gusta cuidar mi piel lo vi en mi mamá toda la vida mi mamá tiene 71 años y le ves la piel y la tiene muy muy bien y tengo una hermana que no se pone una gota de crema y tiene 11 años más chica que yo y todos piensan que es más grande que yo o sea, porque ya es de que te guste o de que tengas el hábito chicos, chicas, háganse el hábito de su limpiador y de su pelita todos los días y se va a notar y la misma gente que no te compra te va a llegar y te va a decir oye, yo no sé qué estás haciendo pero te ves muy bien si ayer platicábamos de que con audiolibros y con mente positiva y aprendiendo cosas mejores se nos va a notar y comiendo mejor se nos va a notar también el cuidarnos la piel hace que se nos note y eso va a atraer gente positiva gente que te quiera cocar que te quiera seguir la gente envidiosa va a hablar sí ¿no? pero pues ahí la gente que la puedes hacer a un ladito y te vas a tener chica donde tú vas entonces bueno el siguiente producto del que vamos a platicar es la corporal la corporal se usa todos los días las veces que ustedes necesiten utilizarla es fabulosa porque también con muy poquito producto llegas a partes de codos de pies de rodilla de ciertas partes que son más secas de lo normal ¿sí? este la piel con la edad va perdiendo siempre elastina y colágeno estos productos nos van a regenerar esa parte a todos tengas la piel bonita fea delgada gruesa hombre mujer a todos se nos va a notar se nos va a notar más a los que tomamos agua a los que lo hacemos constantemente a los que tenemos la constancia de desmolirnos de vez en cuando y todo eso yo les voy a ser honesta la corporal es la que yo menos uso ¿sí? porque yo decidí gastar o decidí invertir en en reserve a mi reserve me ayudó en la piel lo que una crema corporal yo no había notado antes es mi caso ¿no? tengo gente que me regala cremitas y me regala muestras y todo esto y entonces yo realmente de repente decir gasto 50 dólares en una crema corporal no era como práctico para mí y por razones de salud en mi caso empecé a usar el bidacel y empecé a usar el reserve y la verdad prefiero usar el reserve y ese dinero invertirlo en el reserve porque aparte la juventud la voy a traer desde adentro y la salud la voy a traer desde adentro como inversión como negocio en mi cuerpo prefiero apostar en el reserve se nota mucho pero mucho la gente que usa el reserve tengo chavitos les repito de sus edades en mi grupo con los que trabajo y uno de ellos me dijo no yo no estoy usando nada de entonces se les nota si pero él como está acostumbrado con su mamá que toda la vida le dije cuídate la piel a ellos los he tenido que enseñar a sus amigos a cuidarse la piel mi hijo por rebeldía hay cosas que ya se saben pues que toda la vida le dije ya tiene el hábito pero otros no entonces se les nota a un muchacho que fue ver mi yo creo que en una semana dije oye tu limpiadora te está cayendo genial o que traes la cara tremendo y de verdad se lo noté y era muy sincero no soy de cebollazos nunca te voy a decir que te ves genial si no te ves genial te voy a decir que es simpático eres pero no te voy a decir que eres genial entonces me pasó con él que me dice yo no estoy usando los productos yo no más estoy usando el reser porque a mí me llegó el paquete de este y yo wow le dije de veras de hecho el único que me gusta es que me tomo todo el día es el reser y la cara en esta parte de aquí lo que eran espinillas y todo la piel se le blanqueó ese fue mi primer como indicativo de que prefería yo tomar algo que me iba a ayudar a no oxidarme que me iba a ayudar a no inflamarme mis articulaciones y que aparte me iba a dar luminosidad y que aparte me iba a dar suavidad de mi piel entonces por eso es mi inversión es impresionante te lo comento porque me pasó con el se conocen aquí a Fer el novio de su sitio cuando ya es impresionante lo vi lo vi dos se escribió dos días después y después lo vi y le digo oye se te ve la cara más limpiaje con más nutrida lo desplorado lo limpiador y me dice no todo eso lo vendí yo no estoy usando el migracial en tres o cuatro días se le sentía la cara y claramente nada más se tomaba y sabes no sé si te ha pasado que decían ay pues es que yo quiero el zen ay yo quiero darle el pm y el kin o sea siempre quieren el que no está si supieran las ventajas que tiene el migracel y el reser de verdad o sea dejaban todas las cápsulas a ver así por haber porque yo por motivos de salud tengo años utilizando cápsulas y vitaminas y otras cosas estoy feliz de no tenerme que tragar un puño de pastillas y hacerlo con un polvito y con un gel o sea yo sé que esa capacitación no me toca a mí pero sí les digo es muy conveniente y se nota en la piel o sea la parte que a mí me toca y me gusta la piel se nota en la piel cuando estás usando el reser porque es un antioxidante impresionante porque tengo una amiga que me dice oye pero en el post como venden algo que dice resveratrol y cuesta 300 pesos ok échale nada más o sea pero yo te apuesto que te tomas ese hasta que te acabes pero primero tómate este un mes y hacemos una foto de antes y después tan segura estoy del producto porque ya lo sé la única forma de vender ustedes el producto es usarlo y si tienen dudas sigan usando precisamente para ver por qué sí o por qué no porque las que nos dedicamos a esto tenemos el valor de decirte si de verdad yo veo que usas el producto y no te funciona te voy a decir amigo ni lo uses ni lo vendas no es para ti o sea pero a lo que me ha tocado hasta ahorita no ha habido una sola persona que me diga no me va bien con tu producto si me ha pasado con el extra que hay gente a la que no le funciona tanto pero a veces la expectativa es diferente vemos el video de una señora norteamericana que tenía unas bolsas impresionantes y todos queremos estar con la señora pero yo les digo oigan pero ninguna de nosotros normales estamos con esas bolsas o sea también no se puede notar tanto en una persona que no tiene ese daño por lateral tan fuerte ¿no? entonces la otra el otro producto es la mascarilla aquí vieron que me lo aplicaban con brocha es lo que hacemos las metólogas por higiene se puede aplicar con los dedos se puede aplicar con brocha con una palita aquí vienes en una cuchara volteas la cuchara y por la parte de al revés pones un poquito de producto y de ahí te lo untas es como más higiénico va a salir entonces me he jado entonces este todo esto de la mascarilla puede ser una o dos veces a la semana la mascarilla no se lo sugiero mucho a los chavos porque no van a notar muchísimo la diferencia es tonificante y si ayuda a tonificar tonificar quiere decir que va a ayudar a que la elastina y el colágeno se vea mejor que se pegue un poquito más la piel se levante un poquito más pero si es mucho más tonificante o se va a notar más en una persona que ya tiene edad no hablo no hablo mucho de las edades porque en cosmetología hablamos de edad fiel hay personas de 30 años muy acabadas como hay personas de 50 increíbles por eso no podemos comparar la edad fiel de una y de otra entonces esto se me ocurrió ponérselos ahorita porque si ven de estas chavas o de los chavos hay gente muy joven que ya se le nota el daño esta mujer me encantó porque ella me decía no yo no te quiero nada y a la hora que vio que el producto claro que le servía dijo ok tienes razón porque es que yo hago una especie de apuesta bueno va te pongo el producto y si no te sirve nada no vas a pagar nada pero si te sirve te vas a ver una caja va órale o sea si de segura te tiene que ver y claro que por ahí te pasa que a alguno no se le nota tanto de cosí pero te compras 5 o 7 apolletitas para la mamá porque es la alma de no querer aceptar contigo que perdió o sea claro se le nota entonces este mira este muchacho tiene 19 años vean eso antes y ahorita se ve ahí está ya lo vieron el lado de acá de izquierda si no no el estrés ahí le puse estrés todos son de ellos todos de ellos porque es lo que en la expo a la pasada es más fácil que uno pueda notar aparte yo me tenía 3 días en la compañía realmente me enseñé a probar el estrés ahí está mal y que no me dejarán mentir que así fue entonces y que claro los que tienen maquillistas o tienen clientes maquillistas si va a depender con que lo combine ese leyes les digo la teoría toda está puesta en su librito y toda está puesta en conquistar y en youtube yo quiero ser más práctica con ustedes que necesitan saber en la práctica y el leyes al parecer es como nuestro primer boom pero no es la única herramienta yo si les digo que el leyes es la cereza del sundae pero lo rico y lo sabroso está en el sundae nunca la cereza la gente quita la cereza la deja a un lado y no se la come pero sobre todo los hombres nunca veo hombres que se comen la cereza del borde pero si es la leche de chocolate y tiene una cereza una cosa agarra la panita o la fruta y la venta y se toman los demás así se leyes o sea es lo que hace que se vea bonito la compañía o atraiga a la persona que no conoce mucho pero lo sabroso está en lo que puedes hacer con los productos cuando los utilizas y ustedes están chavos es cuando más se tienen que cuidar el daño que hay hoy en la piel no había hace 50 años mi mamá tuvo el primer no se le digo la primera celulitis pero casi a los 45 y ahora ves a niñas de 16 años con estrías ves a niñas de 18 años con laquitas con celulitis y ves a chavitas de 20 y tantos ya con un daño en la piel o sea porque la alimentación es diferente y la sexiliencia es muy diferente la contaminación la contaminación y todo esto entonces no es porque estén chavos que no se deben de cuidar los primeros lugares en Genés son hombres y me decían y ni les importa el producto no es cierto yo conozco bueno soy mamá de tres varones y los tres se cuidan mucho su piel a su manera y su cabello y todo esto porque vivieron conmigo a lo mejor pero a veces son hasta más mañecosos nosotros que las mujeres y eso que no se maquillan y está bien no es cuestión de sexo volteamos a lo mismo es limpieza es salud y es tu primera impresión entonces vamos a empezar si quieren con las dudas ¿hay alguna duda con el ECHES en especial de cómo porque normalmente es donde yo veo más dudas pero ustedes díganme antes o después del maquillaje siempre antes y de preferencia piel completa y totalmente limpia sin nada aunque sea el suero de la compañía es diferente en cada piel eso es lo que he aprendido con el ECHES o sea es una crema tensora fabulosa la girelina y chalala pero hay gente la que reacciona más y gente que reacciona menos entonces hay que recomendar siempre sobre todo para las primeras veces que lo utilicen con la piel completamente limpia yo cargo yo tengo una pregunta hay personas que a veces lo aplicas no les pasa nada y a la misma persona ahora después lo vuelves a aplicar y si les pasa ok muy buena tu pregunta lo que pasa es que volvemos a la idea que la compañía nos vende un video que en dos minutos tienes que hacer magia esa magia la va a ser la girelina el exapéptimo y todo lo que tiene la crema tensora pero en cada persona va a ser diferente hay personas que se toman una pastillita de quiza no es que el psico te repito y se duermen y hay personas que se toman el mismo anal físico y ya van uuuu y dices oye pero pues que tenía la pastillita no sé el vino a cada persona reacciona diferente nuestra química es diferente en la piel es exactamente lo mismo a mi también me ha pasado que me paso de producto y digo ups ya quedó blanquito ¿les ha pasado? o que me dicen ay no se sienta todo estirado y no te gusta yo feliz de que se sienta todo estirado y que me acuerde que no tengo que deje estirar con eso que te excluyo mucho entonces siempre traigo esto en mi bolsa en mi paquetito con los formientes que son unos pocos algodones y esto es agua mineral ¿por qué? ¿por qué? agua mineral porque antes sacaba yo con los dos que vendo el que usó y todo fabulosa pero diario decían esto lo puso más la continuación entonces para no confundir aparte el truco del agua mineral lo tenemos todos los maquinistas cuando ves una cara muy acabada que se va a casar y dices híjole todavía le falta la despedida de soltero la semana de los nervios y todo ¿cómo me va a tocar marcar a esta persona el día de su boda? entonces les dices oye ponte agua mineral en un envase lo tienes en la réplica que puedes te estás poniendo agua así pues y es como tomar agua directamente con la piel entonces esto te hidrata de inmediato y te quita esa sensación de estiramiento pero el efecto sí eso lo pones después de que ya se pongo sí, claro ya se pongo pero si lo pongo antes he notado que es fabuloso resulta que si la piel la limpio o sea limpio la piel donde voy a limpiar el producto pero con qué limpias porque es con eso mismo bueno te soy canta si tú llegas a maquillarte conmigo yo tengo crema limpiadora pero si tienes exhibición pues agarro a quien pienso que tengo que agarrar y normalmente agarro a hombres porque a veces son unos más escépticos y agarras y órale en la expo bueno pero es que hay gente que me cuesta más trabajo que otra pero me pasó muy gente que unas si venían pintadas otras no entonces por lo menos es el exceso de grasita del polvito del maquillaje de lo que se han embarrado en la mañana hay mucha gente que no tiene el hábito de lavarse la cara mucha de verdad no tiene idea cuánta entonces yo yo cuando empecé a estudiar maquillaje decía y cómo le voy a hacer si me llevan con granos y me dice pues igual las maquillas y yo ay no se me van a contaminar mis broches y mis productos y todo eso entonces estoy en cospatología como 5 o 6 años después entonces yo me hice el quismiquis desde el principio de tener siempre como algo con que retirar los excesos y bueno usamos loción de vinotinto de agua de rosas de té verde refrescantes tengo este para que me van a pH fijador o sea siempre tienes que tener algún tipo de loción de herramienta para que te ayudes pero si no te dedicas tú a esto esto está genial porque no le cuesta absolutamente nada de inversión no sale ni la inversión de leche pues o sea limpias un poquito la zona humedeces para la leche con agua mineral sí limpias entonces ya puedes de esa forma o puedes hacerlo directamente ¿está tratando con niños gente pero este muchacho este muchacho te puedo decir que sin saber nada de de esta compañía nada de cosas de creñitas nada de nada el primer fin de semana que entró ya había vendido ocho diez mil pesos de producto guau o sea ya quisieramos todos vender el producto así y él en fin de semana se lo vendó y me decía pues que yo no uso nada de eso para que vean cómo es la habilidad o sea no te entonces ya te limpias bum 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 agarro esto y queda si se fijan ligeramente húmedo sobre eso y sobre todo si la piel está muy seca si es que te llenan personas que se desquizan se lo va a tragar fíjense que a veces como maquillista yo decía te llegaban bien arrugadas yo decía en la torre ahora para ver cómo manejo esta piel ahora estoy feliz de que me lleguen bien arrugadas ya les estoy buscando las patas de gallo porque precisamente es donde seque a la hora de aplicar el producto muy posiblemente se le va a notar muy cañones bien está segura o sea se nota mucho más entonces ya cuando les hace el efecto en dos minutos algunos yo no les prometo los dos minutos de hecho yo estoy un poquito en contra de la onda de vender solamente por medio del video por esa razón porque la la expectativa del video es muy grande comparado con la vida diaria entonces yo estoy más a favor de de este de la de la aplicación del producto o sea te aplico a ti tantito y tú me dices que se nota hay gente que no te lo va a notar mi ojo está más ensayado pero yo siempre les digo ok no confies en mí tómate una foto siempre foto antes y después siempre aunque sea con tu celular con el leer no importa o la otra persona y otra cosa que también funciona cuando quieres convencer es tener un tercero no no es un palero tuyo puede ser la hermana la mamá la tía de esa persona porque si hay gente que no tiene como mucho la habilidad de fijarse en detalles y esos detalles yo sí los noto y casi siempre un tercero también ¿no? pero cuando están viendo si compran o no compran el producto o si quieren o no quieren la aplicación tardan un poquito entonces como que son tips que a mí me han salido para la aplicación ¿qué opinas de quien trae su así montecito de toallitas de bebé y limpian el maquillaje? eso es aceite eso o sea yo opino pero yo quiero saber si opinan de que sacan su toallita de bebé y les quitan el maquillaje y luego al final les dejan irritada la piel y encima la ponen bien claro es más riesgoso mira para empezar no me gusta que se limpien la piel con toallitas para bebé ni con desmaquillantes desmaquillantes porque tienen perfume tienen noción tienen otro producto ya me estoy interfiriendo con lo que yo voy a hacer entonces por eso esta táctica para mi es pro porque no digo no conozco alguien que el agua mineral le caiga mal ¿no? o sea como el cabrón no sé ¿le he visto el agua de vodka dime el agua mineral viene siendo de suelo o de pellazca pellazca o ¿carriendo por el cielo la puesta se lo pongo entonces solamente cargaban y repito otro tipo de lociones pero me pasó de que luego me decían que lo que quería comprarme era la loción entonces me decían un poquito así si lo vendo también pero quería yo como que enfocarme en el producto de ellos ¿algunas las cosas? o sea como que seguí sí como todo lo aplicas correctamente yo al principio lo ponía en la película hice varias con pruebas pero ¿te ayudan? ¿cómo te llamas? pero mira pero lo padrísimo que pasa para mí en Jenes es que todos nos equivocamos muchas veces antes de entender de lo que se trata y eso es aprendizaje ahorita que me hacías me hacías así entonces hoy aprendiste que este dedo se queda guardadito desde hoy y haces esto ¿te fijaste cómo lo hice? ok en mi opinión embarrado no funciona igual que tópicamente de esta manera con pequeños golpecitos en gente que ya tiene una arruga prominente o tiene una marca prominente yo levanto un poquito el ojo y meto el producto en la línea la salga exacto tengo que practicar si lo pongo encima pues estira afuerita pero todavía se le sigue viendo sí, sí, sí ahorita que te pongo la foto de una persona que tiene verruguitas se fijan se fijan por favor porque en él bueno me apostó me apostó desde Monterrey le digo que amé a ese muchacho entonces en este tipo de verruguita lo que hago es calar un poquito el ojo y aplicar el producto siempre de abajo hacia arriba así me ha funcionado de abajo hacia arriba así si tienen una bolsa tremenda ojo no me vayan a hacer aquí abajo porque se estira lo de abajo y la bolsa se va como para arriba y se ve tremendo se ve tremendo de verdad a ver cómo cuando tienen la bolsa muy prominente empiezan abajo pero luego no se van arriba porque les da como cosita y ahora está loco entonces luego se estira se estira lo que sí hace el efecto lesles y la bolsa queda acá arriba entonces estoy destilado abajo y eso es por no ponerlo bien una señora llegó y me dijo oye ¿qué tal? una señora llegó y me dijo oye tu producto es maravilloso y sí tienes que hacer pero a mi marido le dejé una bolsa tremenda y le hizo el efecto acá porque se lo hizo acá o sea es demasiado abajo cuando te dé ansia llegar a la parte del delineador o de la pestaña les digan voltea para arriba para que esa sensación siempre es donde está la arruga donde está abajo yo lo pongo mucho en esto en las orgenianos en las olabial y me encanta ponerlo en entrecejo y en frente en la frente la mayoría de las personas que se lo he puesto por no decirlo en todas se nota se nota aún más todavía que esta parte entonces digo cuando es demostración es más fácil en una demostración poner un poquito porque aparte la textura que deja el edgeless en la piel es tersa quita como lo grasosito lo brillosito inmediatamente me dijeron si estaba así digo de verdad me eché una completa no hacemos magia si le sirvió pero no tanto como ella esperaba por eso les decía yo que el video a mi no es tan tan viable en ese aspecto y yo siempre les digo si no te hacen dos minutos por lo menos de cinco a diez minutos dame la oportunidad de diez minutos y en ese rato como si te haces que soy bien buena para hablar de mil cosas en ese gatito este muchacho se dice acá de este lado ahorita van a ver el después ahí está y ahí hasta se le notan aquí las rayitas asoladas y les prometo que no está photoshopeado nada sigo presentando la misma fotos de la expo sin ningún tipo de reloj a Mariel es testigo porque ella estuvo en esa expo con nosotros y a ella le tocó observarme ¿alguna otra duda? yo nada más complementando la que te hacía ahorita lo que pasa es que yo le llevé el producto a una cosmetóloga y lo aplicó y el que en Estados Unidos se había comprado algo que más o menos pensaba pero que cuando les corría el maquillaje se les bajaba el efecto entonces se lo puso le quitó efectivamente la bolsa pero prácticamente a los dos minutos le hizo el efecto y como al tercero o cuarto le empezó a agarrar como un tipo de maquillaje líquido y con la esponja se lo empezó a correr y le bajó el efecto ok a mí aún no me ha pasado con mis maquillajes hice pruebas con varios y sí me pasó con uno que tiene un fondo más de aceite un poquito más humectante que se cortaba un poquito entonces lo que hice fue dejar de usar ese maquillaje en esa área ok y cuánto tiempo esperas normalmente de que si no con unos 5 o 10 minutos se empieza a maquillar pero lo que sí les sugiero a las maquillistas es que pongan el siguiente paso después de la leche es el corrector y luego el maquillaje entonces les pido que en esa área lo hagan con la misma forma si lo haces así muy probablemente puedes traer el producto que se está terminando de ahí de secar o algo pero sí exactamente entonces si nada más lo voy a poner en esta área lo pongo con el mismo toquecito que a lo mejor en las otras partes ya me habían dicho que también podrías aplicar el agua mineral después de leche para sellarlo y hacer el maquillaje o cualquier tipo de loción y la gente cuando siente que se baja lo tenso piensa que se le va el efecto no no se baja el efecto de verdad tomen fotos ustedes traten de tomar fotos porque el ojo tiene que estar como entrenado pero no se baja el efecto no me han tocado se baja la sensación de lo tenso y eso hace pensar que ya se bajó el efecto pero ya no se baja ¿alguna otra duda chicos? chicas por los que ya llegaron que tienen otra una presentación ahorita no sé si ya es tiempo este estoy a sus órdenes les dejo aquí mi celular si alguien tiene alguna duda de verdad con mucho gusto se las tratamos de muchas gracias 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 aplausos aplausos pero creo que no sé si puedas o como calentarizar estos entrenamientos a lo mejor cada dos semanas o nueve semanas ya está ya está por una u otra sí claro yo estoy dispuesta a cuando ¡Gracias!